La infartante nueva novia de Chano Se trata de Elena Roca es periodista y rompió el silencio con Crónica HD respecto a su relación con el Tano. Los detalles, en la nota. ¿Qué es Elena Roca? 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 Estamos súper bien, manifestó la rubia y agregó. ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? La infartante nueva novia de Chano. ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? Se trata de Elena Roca es periodista y rompió el silencio con Crónica HD respecto a su relación con el Tano. Los detalles, en la nota. ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? Elena Roca una bomba jujeña. Licenciada en comunicación periodística de la UCA y modelo. Ganó el Miss Universo en el año 2016 y ahora, es la actual pareja del Chano Charpentier, el vocalista del grupo musical Tambionica. ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? Nosotros tenemos amigos en común, nos conocernos hace mucho. ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? Me conoció así y me convocó para hacer el videoclip Nistome Etiu que lo filmó en Purmamarca y quería a la reina de Juju y me dijo, yo tenía varios compromisos en ese momento y no pude. ¿Qué es Elena Roca? Yo estaba trabajando en La Nación Mas, el canal del diario, y luego la vida nos volvió a encontrar y nos enamoramos, comenzó su relato la joven Elena Roca, que conquistó al cantante. ¿Qué es Elena Roca? ¿Qué es Elena Roca? Yo para ese momento ya había cortado con mi ex, relación de años. Estuve cinco meses sola y ahí nos conocimos con Chano. ¿Qué es Elena Roca? Este año nos reencontramos en el carnaval de Juju y la vida nos cruzó mucho y nos enamoramos de nuevo, estamos súper bien, manifestó la rubia y agregó. ¿Qué es Elena Roca? Yo le salvé la vida, el toco fondo, estaba muy mal y yo le dije que se tenía que rodear de gente buena y alejarse de lo tóxico, yo soy súper sana y lo ayudé. ¿Qué es Elena Roca? Además, al ser consultada sobre si siente que el Chano le compuso algún tema, Roca lanzó. ¿Qué es Elena Roca? No sé, pero creo que sí. Igualmente nunca me lo dijo, él es muy romántico y poético, pero nunca me lo aclaró. ¿Qué es Elena Roca? La periodista asegura que se llaman de amor, gordo y gorda y con un dejo de verguenza confesó que le dice Chanito. ¡Que viva el amor!. ¿Qué es Elena Roca? Mira. La infartante nueva novia de Chano. . Se trata de Elena Roca es periodista y rompió el silencio con Crónica HD respecto a su relación con el Tano. Los detalles, en la nota. ¿Qué es Elena Roca? Elena Roca una bomba jujeña. Licenciada en comunicación periodística de la UCA y Modelo. Ganó el Miss Universo en el año 2016 y ahora, es la actual pareja del Chano Charpentier, el vocalista del grupo musical Tambionica. . Nosotros tenemos amigos en común, nos conocernos hace mucho. . . . Me conoció así y me convocó para hacer el videoclip Nistome Etiu que lo filmó en Purmamarca y quería a la reina de Juju y me dijo, yo tenía varios compromisos en ese momento y no pude. . . Yo estaba trabajando en La Nación Mas, el canal del diario, y luego la vida nos volvió a encontrar y nos enamoramos, comenzó su relato la joven Elena Roca, que conquistó al cantante. . . Yo para ese momento ya había cortado con mi ex, relación de años. Estuve cinco meses sola y ahí nos conocimos con Chano. . . . Este año nos reencontramos en el carnaval de Juju y la vida nos cruzó mucho y nos enamoramos de nuevo, estamos súper bien, manifestó la rubia y agregó. . . . Yo le salvé la vida, el toco fondo, estaba muy mal y yo le dije que se tenía que rodear de gente buena y alejarse de lo tóxico, yo soy súper sana y lo ayudé. . . Además, al ser consultada sobre si siente que el Chano le compuso algún tema, Roca lanzó. . . . . No sé, pero creo que sí. Igualmente nunca me lo dijo, él es muy romántico y poético, pero nunca me lo aclaró. . . . La periodista asegura que se llaman de amor, gordo y gorda y con un dejo de verguenza confesó que le dice Chanito. ¡Que viva el amor!. . . . . . . . . . La infartante nueva novia de Chano. . . . . Se trata de Elena Roca es periodista y rompió el silencio con Crónica HD respecto a su relación con el Tano. Los detalles, en la nota. . . . Elena Roca una bomba jujeña. Licenciada en Comunicación Periodística de la UCA y Modelo. Ganó el Miss Universo en el año 2016 y ahora, es la actual pareja del Chano Charpentier, el vocalista del grupo musical tan biónica. . . Nosotros tenemos amigos en común, nos conocernos hace mucho. . . . Me conoció así y me convocó para hacer el videoclip Miss Tome Etiu que lo filmó en Purmamarca y quería a la reina de Juju y me dijo, yo tenía varios compromisos en ese momento y no pude. . . . . . . . . . El canal del diario, y luego la vida nos volvió a encontrar y nos enamoramos, comenzó su relato la joven Elena Roca, que conquistó al cantante. Yo para ese momento ya había cortado con mi ex, relación de años. Estuve cinco meses sola y ahí nos conocimos con Chano. Este año nos reencontramos en el carnaval de Jujuy y la vida nos cruzó mucho y nos enamoramos de nuevo, estamos súper bien, manifestó la rubia y agregó. Yo le salvé la vida, el toco fondo, estaba muy mal y yo le dije que se tenía que rodear de gente buena y alejarse de lo tóxico, yo soy súper sana y lo ayudé. Además, al ser consultada sobre si siente que el Chano le compuso algún tema, Roca lanzó. No sé, pero creo que sí. Igualmente nunca me lo dijo, él es muy romántico y poético, pero nunca me lo aclaró. La periodista asegura que se llaman de amor, gordo y gorda y con un dejo de bereguenza confesó que le dice Chanito. Que viva el amor. Mira. 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 Gracias.